Enlace Noticias consultó al Instituto de Deportes en Barranca Bermeja para conocer el porqué de las condiciones en las que se encuentran las baterías sanitarias de algunos escenarios deportivos de la Villa Olímpica. Jorge Baena, titular del despacho, asegura que la problemática obedece a daños originados en el proyecto de construcción del Parque del Agua que se realiza en la Comuna 2. Estamos con aguas tratando de solucionar este problema, apoyándonos con ellos, ya que este daño afecta lo que es la pista de BMX y también la pista de patinaje, como también parte del parque recreacional. Entonces nos estamos apoyando con ellos para solucionar este problema. Le ofrecemos a la comunidad disculpas para que nos entiendan y nos den un poco de espera para darle solución a esta situación. El funcionario especificó cuáles son las gestiones que adelanta con la empresa Aguas de Barranca Bermeca para brindarle cuanto antes a la comunidad deportiva una solución a esta problemática. Aguas está presto también a colaborarnos. Ellos en un momento pensábamos que era alcantarillado, pero no, es de agua potable el daño. Entonces ya o incluso nuevamente estuve en contacto con ellos y están prestos a intervenir para que ese tema se solucione. Baena pide paciencia a la ciudadanía y al tiempo reconoce que entiende la incomodidad que esto representa para los deportistas que noche tras noche se dan cita para el aprovechamiento del tiempo libre.